Este programa que estamos trabajando de la Alcaldía de San Salvador por iniciativa del alcalde Mario Durán junto con FUDEM, que es un aliado para nosotros. Hemos trabajado en conjunto como Alcaldía de San Salvador y ellos para poder otorgar este beneficio a diferentes niños de San Salvador. Hemos beneficiado a más de mil niños con lentes gratuitos que tienen diferentes necesidades. Este es un programa que estamos llevando a todos los distritos de San Salvador, que vamos a continuar haciendo, que muy pronto vamos a tener programas también para adultos mayores. Para mí significa un gran proyecto y gracias al alcalde por esta oportunidad que les está dando a los jóvenes y a los niños. Porque en el caso de mi niña, pues ella tiene mal su vista y acudí a este programa y aquí estamos beneficiados. Bueno, para el señor alcalde, pues mil gracias y que estos proyectos sigan adelante siempre apoyando a las personas como yo de escasos recursos y apoyando siempre a la juventud salvadoreña y a los niños para un mejor futuro para cada uno de ellos.